¿Qué hizo que me dio aquí? Señor, así como la de no la puedo dejar en el corredor, por favor. Por favor, deme solamente un segundo. Yo la tranquilizo, se lo aseguro. Señor, por favor, ya le dije que no. Mi amor, ven. Yo quería llevarte a otra parte, pero no puedo. Ven, ven. Tranquila. Tranquilízate. Ya, vamos. ¿Por qué? ¿Por qué me haces eso? No quiero, no quiero. No me toques. Sárteme. Va a estar como difícil. ¿No ves que tengo que bañarla? Pero yo puedo sola. Yo puedo sola. Ay, ¿cómo va a poder sola? Tengo que ducharla. Ve rápido a la ducha. Qué buena actriz eres, Micaela Fernández. Como eres de ingenuo, Miguel. Todavía sigues creyendo en mis abrazos. ¿De verdad creíste que extrañaba a un viejo como tú? Pues si sigues creyendo que estoy enamorada de ti, el que está loco y debería estar aquí, eres tu amigo. Quiso ser más libre. Por mi culpa, por mi grandísima culpa, perdí a mi Filomena. Yo, Tomás Monseca Urrutia, traicioné a mi esposa. A la mujer que amo la traicioné. Tomás Monseca, ¿qué clase de escándalo es este? Mamita. Mi vida es una miseria completa, mamá. Toma a tu hijo y entiérralo ya. ¿Qué pasa? Tomás, estás ebrio. ¡Levántate! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es ese show? Compórtate como un hombre. Mamita, ¿pero qué? Pero es que yo no soy un hombre, papá. Esas cosas no se dicen ni en broma. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿No te das cuenta, papito? Por mi culpa, mi Filomena se fue con otro tipo, carajo. ¿Tú sabes que eso no es verdad, Tomás? Es que no te acuerdas, Berta. ¿No te acuerdas? Yo la traicioné con Sabrina. Yo herí el corazón de mi Filomena. Eso es imperdonable. ¿No te das cuenta, mamita, que yo soy el creador de mi propia desgracia? Tú te echaste una canita al aire y eso le pasa a cualquiera a mi corazón. Berta, no fomentes la infidelidad de nuestro hijo. Eso es una cosa que no tiene perdón. ¿O es que acaso tú... Francisco de Paula, jamás otro hombre ha conocido el color de mis pijamas. Además, eso es otra cosa. Esta es otra conversación. Esa mujer suena públicamente dijo que tenía un romance con otro tipo. Ese tipejo que en clase tiene es un pari a cualquiera. En cambio, mi hijo simplemente tuvo una pequeña equivocación. Sí, mamá. Una equivocación, pero una equivocación que me ha costado la vida. Mira, mi hijo, mi hijo, yo entiendo que usted está pasando una situación difícil, pero eso no es para que se ponga a beber. Ay, papito, pero es que no entiendes. Yo sin mi pilo me nanó algún peso. Soy un cuerpo sin alma, papá. O como diría ella, un zancudito sin alas. Tienes que olvidarla, Tomás, por favor. Tú sabes que esas criaturas tienen otro padre. Ya está a punto de dar a luz cinco criaturas. Sí, mamita, sí. Cinco criaturas. Y aunque yo no estoy seguro si son mis hijos o no, yo quiero hacerme cargo de ellos, mamita. Entiéndelo. Yo quiero... Yo quiero cambiarle los pañales, darle los teteros, sacarle los gases, mamita. Por Dios, Tomás. Eso no. Tú no puedes hacer eso. Esas criaturas ya tienen otro padre y es ese mequetrefe. Ya te lo dije. No, mamita. Berta, por Dios. No, mamita. No insistas más en que Pulgarcito es el padre de esas criaturas una vez que le haces daño a nuestro hijo. La única que le perturba y le quita la tranquilidad y la paz a nuestro hijo es esa mujer. ¿Quién sabe qué cosas le diría a nuestro hijo para que bebiera de esa forma? Pero yo no voy a permitir que se convierta en un borracho como Javier Negrete. No, señor. No lo voy a permitir. Vamos a cometer alguna locura, ¿no? Voy a arreglarme y voy a hacer lo que he debido hacer desde un principio, echarla del pueblo. ¿Ay, quién es? Ábrame la puerta inmediatamente. Yo no le abro la puerta a extraños, así que primero dígame quién es. Ay, mire, no se haga la graciosa. Usted sabe perfectamente quién soy. Ábrame la puerta. Ay, ¿a qué vino, señora? ¿A humillarme? No se preocupe, eso ya se terminó. Vengo a pedirle el favor que deje en paz a mi hijo y no se le ocurra de ninguna manera achacarle a esos muchachitos que está esperando. Lárguese de la esmeralda. Uy, ¿qué cree? Que me voy a largar nada más porque usted me dice... ¡Venga! ¡Deme la cara! ¡No sea cobarde! Dígame que esos hijos son de Tomás Fonseca. Ay, mire. Yo no tengo por qué dar la explicación a esos... Está bien, está bien. No me diga nada, pero lárguese y deje a mi hijo en paz. Por su culpa ese pobre muchacho está destrozado. Lárguese lo más lejos que pueda. Ay, vea. Va a tener que quedarse con las ganas porque ninguno de los señores vamos a... ¡Venga! ¡Deme la cara! A ver qué es lo que le pasa. Ay. Ay, no, yo me siento muy mal, señora. Ay, lo mejor es que usted se vaya. Pero, ¿cómo se le ocurre que me voy a ir? Miren cómo está de pálida y ojerosa. Ay, no sé, tengo mucho mareo y me duele mucho la panza. No se dice panza, se dice vientre. Oiga, ¿usted sí se está cuidando? ¿Se está alimentando bien? ¿Está comiendo bien? Sí, sí, me acaba de comer unos chicharrones bien grandotes y un vaso de... ¿Chicharrones? ¿Pero a qué mujer que está embarazada se le ocurre comer chicharrones? Usted se tiene que alimentar bien, hija. Ay, no, 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 no. Ay, me duele mucho. Yo creo que ya van a... Ay, ya van a nacer los niños. Ay, ¿pero cómo se le ocurre? Todavía falta mucho tiempo. Son nueve meses de gestación. Bueno, para la gente normal, por supuesto. A ver, a ver, a ver, niña. Ay, no. Lo mejor es que yo vaya a buscar un médico. Así que me espera aquí, ¿oyó, Filomena? No se vaya a mover. Ya vengo. Voy a ir a buscarlo. Buenos días, señorita. Buenas, doña Carmen. ¿Me puede decir cuál es el número de la habitación de Filomena? Es que vengo a traerle estas fruticas. Ay, la última vez que la vi estaba tan del mejor. Carmen, siquiera que la encuentro. Necesito que me ayude. Doña Berta, ¿pero usted qué hace aquí? Ay, no me haga preguntas. Necesito llevar a Filomena al dispensario. ¿Qué le pasó? Dice que le duele mucho el vientre, que se siente muy mal. Claro, por supuesto, pero ¿cómo no se va a sentir mal? Si es que no se cuida, no se alimenta bien. Parece que no estuviera consciente de que lleva cinco criaturas en su vientre. Una mujer embarazada tiene que alimentarse y cuidarse muy bien. No quiero ser ave de mal agüero, pero eso no es normal. La última vez que la vi estaba igual. Se quejaba de un terrible dolor. Ay, Carmen, mire, deje sus comentarios y por favor no le vaya a decir nada porque la pone muy nerviosa. Doña Berta la veo muy preocupada por Filomena. Yo pensé que usted y ella no se llevaban bien. Carmen, le voy a pedir por primera vez en su vida que no se entrometa en la vida de la gente de este pueblo, ¿me entendió? y apúrenle, caminé y ayúdeme a llevar a Filomena al dispensario. Bueno, doña Berta, le encargo mis fruticas, o yo no se me la vaya a comer. Tranquila. No quiero discutir más. Bárbara, no te vas a ir hasta que aclaremos qué vamos a hacer con nuestra hija. No me toques, suéltame. Escúchame, Bárbara, no entiendo qué pasa contigo. Eres otra mujer. No, soy la misma mujer que se enamoró de ti. Lo que pasa es que aprendí a no creer en falsas promesas. Ahora te entiendo, Bárbara. Quieres llevarte a Andreita.